página súper chida para aprender de programación con gatitos bueno el día de hoy les quiero mostrar la página de te lo explicocongatitos.com en esta página lo que vamos a hacer es encontrar diferentes infografías que nos va a permitir aprender sobre diferentes temas de programación como pueden ver yo ya estoy aquí en la página y lo primero que vemos pues son aquí algunos botones por ejemplo donar, si queremos donar al creador sobre mi, twitter, instagram de la persona creadora de esta página y más abajo vemos los diferentes temas que podemos encontrar para poder aprender, tenemos 16 cuadritos de estos que son 16 diferentes temas, por ejemplo tenemos este que nos habla sobre cómo funciona docker, bueno le doy un clic y lo que me va a mostrar son estas dos infografías como pueden ver que están muy bonitas, muy coloridas pero sobre todo son infografías que te van a ayudar a aprender sobre docker vamos a leer un poquito, aquí tenemos que es docker y como funciona al igual que los gatitos las aplicaciones necesitan algunas cosas para garantizar su felicidad y funcionamiento óptimo docker nos ayuda a que esas necesidades se cumplan durante el desarrollo de una aplicación se requieren librerías variables de entorno y otras dependencias que complementan y apoyan su funcionamiento cuando una aplicación es alojada en el servidor donde va a vivir para ser accedida por sus usuarios es importante que todas estas cosas existan y brevemente aquí te explica todo lo que es docker de una manera muy amena me gustó lo que estoy viendo viene con imágenes de gatitos y viene muy bien resumido tenemos diferentes temas, trabajo remoto, aprender con gatitos, http request bien, entonces esta página se la recomiendo mucho, la verdad es que está muy interesante no tiene tanto contenido pero me imagino que con el tiempo le irán agregando nuevo contenido y hasta abajo tenemos lo que es hecho con amor por iamdoomlink le damos un clic para ver que tenemos y aquí nos manda a la página de Sobreme bueno aquí tenemos a la creadora de esta página que se llama Belrey y como dice aquí es desarrolladora full stack, diseñadora y fan de los gatitos bueno pues todo eso lo plasmó aquí en esta página así que si quieres aprender de una manera interesante, divertida pues te recomiendo esta página de gatitos y bueno amigos de Transwiki eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muy pronto estaremos trayendo nuevos videos sobre páginas interesantes que tal vez les puedan gustar y por supuesto estaremos subiendo nuevos cursos a nuestra plataforma de Transwiki tanto en Facebook como en YouTube y nuestra página web así que no se lo pierdan amigos y nos vemos en el siguiente video chao chao Gracias por ver el video.